Hola a todos, estamos con el ganador del torneo de Digimon, desde Digimon, oigan, vendemos muchos juegos, de One Piece, Juan Toral, ¿cómo estás Juan? Felicidades. Hola, muy bien, muchas gracias, pues feliz por haber ganado el segundo torneo de One Piece. Viene aquí de ganar en Magic a ganar ahora en One Piece, entonces cuéntanos, ¿jugaste con Don Quijote de Flamingo? Así es, jugué con Don Quijote de Flamingo, es un líder azul, tiene un efecto, a mi parecer, muy fuerte, el cual es cuando le equipas dos dones y ataca, puedes pagar un don adicional, revelas la carta del tope, y puedes jugar un Seven Worlds of the Sea de cuatro menos. Naturalmente, es una carta que te genera tempo, te genera ventaja, y la quieres resolver favorablemente en los primeros turnos, dos y tres. ¿Para qué? Para de ahí, pues, hacer una bola de nieve y hacerle al oponente la vida muy difícil. Bien, ahora cuéntanos tu baraja. Mi baraja, como ya les comenté, se centra alrededor de los Seven Worlds of the Sea, van a ver los, digamos, ratios, pues, muy jalados hacia ese arquetipo, pero bueno, para garantizar un turno dos y tres, bueno, está Perón en turno uno, siempre la quieres ver, porque te va a garantizar un turno dos y tres ideal. Digo, hay ocasiones en donde no necesariamente jalas, este, o revisas los Wallows of the Sea de cuatro menos, las puedes mandar al fondo de tu baraja, pero, construido correctamente este deck, tienes las probabilidades a tu favor de que reveles una carta que puedas entrar, o pueda meterse al juego, ¿no? Entonces juegas a cuatro por la consistencia, yo decidí jugar tres blockers de uno, ¿por qué tres nada más? Realmente esta carta es únicamente relevante en turno tres, empezando tú cuando tienes cinco dones, tres se van a ir para su efecto, puedes destinarle cuatro y uno para tener un bloqueador más en el campo. No quieres múltiples de estos, ¿por qué? Porque realmente es una carta muy frágil ante todas las demás del formato, y además juegas ya muchos blockers en este deck, entonces decidí nada más jugar a tres en lugar de cuatro. Para los costes dos, juego a cuatro albides, realmente esta no la vas a jugar como un personaje, la quieres por su counter de dos mil, y me ayudó muchísimo porque hace que ataques de seis mil sean lo más eficientes posibles para al momento de estar bloqueando o contrarrestando más bien, ¿no? Ajá. Tengo, ya empezamos a los targets fuertes de Doflamingo líder, tenemos la segunda mejor carta del eco, a mi parecer esta siendo la primera más importante, si no ves a Perona en tu humano inicial, puedes ver esta porque te va a garantizar el turno tres de bajar un mono, si no ves a ninguno de estos dos en tu humano inicial, vale mucho la pena ser muy líder, así de simple. Lo que hace esta carta es, es un blocker de cuatro mil, cuando entra al campo hace lo mismo que Perona, ves las mismas cinco del tope de tu deck, las acomodas como quieras en el tope o en el fondo. Consistencia. Tenemos también este paquetito, que son cuatro pacifistas, cuatro Bartolomé Ocuma, porque he decidido jugar el pacifista vainilla en lugar del pacifista blocker, simple y sencillamente por su ataque de seis mil, llega a ser muy relevante en ocasiones, porque con un don puedes hacer un ataque, el más eficiente en el juego que es de siete mil, ¿por qué? Porque obliga al oponente a jugar al menos dos cartas de su mano como counters, entonces es muy fácil llegar a esa optimización, y este es además de un target de Doflamingo líder, es un bloqueador. Entonces ya tenemos aquí, van once blockers que les he mostrado, el agro es algo consistente en el formato actual, entonces pues tienes que estar preparado. La siguiente carta es Milhawk de cuatro, también es un target de Doflamingo, esto está interesante porque tiene doble funcionalidad, puede ser un buen beater de cinco mil o puede ser un buen counter de dos mil. Hay una combinación que me gusta mucho, que es jugar esta, acomodármela cuando pueda, porque muchas veces el oponente va a querer atacarlo para evitar que haga su defecto de robar dos y descartar dos, entonces una vez que te lo matan tienes un target muy bueno con Gecko Moria. Gecko Moria es otro target de Doflamingo, ya sea que lo juegues de tu mano o del deck. Entonces, si hiciste primero a este mono, es un bait para el ataque, se va al cementerio, después te acomodaste el deck para que este fuera el siguiente que baja Doflamingo, te regresas hasta la mano y ya tienes un counter de dos mil para seguirte defendiendo y atacando a la vez. Esto es tempo puro, entonces este tipo de jugadas vale mucho la pena considerarlas al momento de estar jugando Doflamingo. Bueno, tenemos la recién abierta Boa Hancock alterna, bueno, juego cuatro Boa Hancocks, esta la abrí aquí en este torneo, Fantasy Tower es súper bien, y esta carta, fíjate, creo que la gente la tiene muy sobreestimada, la verdad es un filler. ¿A qué me refiero con un filler? También cumple la versatilidad como Milko que le había comentado, puede ser un bait, o sea, literalmente la tiras para que te la ataquen, porque tal vez le están dando más crédito del que merece, puede ser un blocker, en cualquier momento otro blocker a la lista, o te permite también por un don adicional cuando bloquea o ataca, jalarte una carta cuando lo necesites. Entonces, realmente no es un target primordial para Doflamingo, pero existe para jugar esa versatilidad y hacer lo que necesitas en ese momento. ¿Necesitas un blocker? Aquí está Boa. ¿Necesitas robar carta? Bueno, puedes atacar y robar carta. ¿Necesitas jugar un bait? ¿O necesitas tener algún cuerpo que tener en el campo? Ahí está ella para eso. No digo que con esto, que sea filler, que sea mala la carta, no, es buena la carta, pero está, gracias, hasta luego, buenas noches. Bye. Pero está ahí pues para hacer un count más. Y la carta que más se rifó de los Seven Worlds of the Sea y que a mí me gustó mucho más es Martial D. Teach. Lo que hace esta carta es cuando entra al campo on play, levanta una criatura de coste 3 o menos. Puede ser criatura del oponente o puede ser tuya. Hay una jugada interesante que cuando ya tienes una perona que se hace casi inútil, puedes jugar esta y ya se te acabó tu acomodo, la regresas y la puedes volver a jugar y te vuelves a acomodar para el siguiente turno de Flamingo. No he visto mucha gente que había esa jugada, deberían de hacerlo más seguido, pero esta también está como para predecir el turno siguiente del oponente. Es decir, tengo una Boa Hancock en el tope, ataco con el Flamingo, la juego. En el siguiente turno mi oponente me ataca, perfecto, y va a dejar un blocker. Robo carta y ya sé que esta es la tercera porque me acomodé previamente, entonces ataco con el Flamingo sabiendo que es un Teach, regreso el blocker a la mano y ya tengo mucha más presión en el campo. Hice esto en las rondas 1, 2 y 3 creo, y realmente esta jugada me valió, me valieron los juegos. Entonces, D-Teach, yo la recomendaría 4 si la saben jugar bien. Si no tienen muy buena memoria y de repente como que arruinen un poco el orden, jueguen la 3, no hay mucho problema. Y por último, como target de los 7 Walls of the Sea, decidí jugar un Gecko Moria de sobre. Este lo que hace, si tengo 5 cartas o más en la mano, va a ganar la habilidad de atacar doble. Realmente no lo usé mucho con su efecto, o sea, sí llegué a amenazar un ataca doble, pero me lo bloquearon. Realmente lo que hago, o la razón por la que lo incluyo es simple y sencillamente para tener una carta más de un target válido de Doflamingo. En total, si contaron, tengo 28 cartas que son targets de Doflamingo, más de la mitad del deck. Entonces, estoy teniendo todavía una ventaja sobre el volado cuando no abro con una perona o cuando no abro con un Doflamingo blocker. Necesito garantizar y confiar en mí ya que cuando ataque en turno 2, vaya a dejar un cuerpo o mínimo en turno 3. Eso es lo que quiere hacer el deck. Y de los pesados, juego aquí 4 Doflamingos character de deck. Juego únicamente 2 Dacool Mihawk. Yo creo que tienes que tener una cuenta de 6 pesados. Digo, matemáticamente funciona, pero ¿por qué esta distribución? Primera, no juego el Crocodile de 7000 que hace que tus eventos se abaraten porque considero que actualmente los eventos, salvo posiblemente en el deck verde y en el rojo, pero en los demás decks creo que los eventos son cartas relativamente mediocres. Ahorita voy a explicar por qué. Y si juegas a Crocodile de 7, vas a jugar muchos eventos para aprovechar su coste. No quiero jugar eso, quiero jugar más al tempo y esta es una carta que tiene tempo escrito en todos los lados. Entra al campo y levanta una criatura de 7 o menos a la mano del propietario y estás dejando una amenaza de 7000. Entonces es un giro importante que puede cerrar los juegos en 2 o 3 turnos. Y Mihawk de 9, lo que va a hacer es lo mismo que esto, solo que en lugar de regresar a la mano, lo regresa al fondo del deck. ¿Por qué juego 2 y 4 de estos? Simple y sencillamente por el costo. Cuando juego a esta, realmente no tengo nada más que hacer que jugarla y necesito tener un campo establecido para sacarle ventaja. Por el contrario, si juego a esta carta, ya tengo además una ventaja en el tempo, puedo aprovechar los 3 dones adicionales para activar la habilidad Doflamingo que me ayudó muchísimo. Reitero, los hits constantes de Doflamingo fueron los que me ganó el juego. O que me ganó el torneo, perdón. Y por último, los eventos. Juego únicamente 4 eventos. 2 Love, Love, Melo, 1 Overhit y 1 Desert Espada. Inicialmente empecé jugando 4 de estos y 1 de estos. Decidí quitarle uno de estos, meterle uno de estos y meter el Gecko Moria de target. ¿Por qué? Van a aparecer situaciones en donde tuviste que jugar todo tu don y tienes estas en la mano. Y si dejas don para estas cartas, te expones a que distribuyen el daño para que te protejas únicamente con un ataque, pero no tengas nada más con que protegerte y no tengas presión para ganar el juego al siguiente turno. En muchas ocasiones, en el primer turno al que vine, me quedé con 3 eventos en la mano en donde preferí o hubiera preferido que estos hubieran sido counters. Por esa misma razón, nada más juego 4 eventos. Dos de estos no se me hace una carta extraordinaria porque si tienes pocas cartas en mano y tienes muchas vidas, estás bien, pero si tienes pocas vidas y pocas cartas en mano, estás perdiendo. Entonces, ante ese escenario, esto quiere ser como un counter. Esta se me hace una muy buena carta, pero el oponente tiene que ignorarla o no esperarla porque si ataca primero con el target, ya no vas a tener target para subirle a tu carácter o tu líder y además subirle un mono a la mano al oponente. Y Desert Espada, sorpresivamente, fue la que más me gustó porque en muchas ocasiones, haciendo la cuenta, me quedaba un don disponible y el don evidentemente encontraba su uso óptimo en Desert Espada. Lo que hace es le da 2000 a carácter o líder y te acomoda las primeras 3 del top. Entonces, por eso mismo jugué este ratio y yo siento que gracias a que jugué este ratio de eventos, pude ganar el torneo. No jugaría más eventos, por lo menos en este formato, en esta versión del deck. Y pues nada, esa fue la receta que jugué. ¿Cuál dirías que fue tu peor match en este torneo? ¿Jugué contra todos los colores? Jugué nada más contra Kaido y contra Trafalgarlo, no jugué, que son los que también se usan mucho. Jugué contra dos Kits, jugué contra dos Zoros, nada más dos Kits y dos Zoros. El match de Zoro es complicado porque siempre estás presionado, en cualquier momento te pueden matar. Lo que haces contra Zoro es, yo lo que intentaba hacer era gastar inmediatamente o luego lo hago los blockers porque la amenaza de Luffy es importante. Entonces, si te guardas los blockers para un ataque fuerte y es Luffy, van a ser completamente inútiles. Entonces, creo que esa lógica me dio ganar un poquito, la suerte también. Y contra Kits es Tempo. Entonces, sabía que si le quiero ganar a Kits tengo que resolver esto de turno dos o tres. Si no lo hago, voy a perder. Pero si lo hago, tengo posibilidades de seguir jugando bien y ganar la partida. Entonces, yo diría que, overall, mi match más difícil es Kaido. Este, mi match, segundo match más difícil, yo históricamente le batallé mucho contra Kits. entonces, yo diría que esos son mis dos matchs más difíciles. Pero, depende mucho de la versión de Kits. Hay unas versiones que de repente esto puede ser un deck muy fácil para jugar contra ellos o puede ser un deck muy difícil de jugar contra ellos. Depende mucho de cómo lo están jugando y qué cartas le metan. Pero, de ahí en más, me hace falta medirme contra Traffar Garlaw. Creo que puede ser un match fácil para mí, pero habría que ver. Y de ahí en más, pues, matches parejos. Lo voy a armar y jugamos la próxima semana. ¿Va? Perfecto. Muy bien, pues, ¿hay algún consejo que le quieras dar a alguien que vea este video y diga por qué no se me ocurrió todo eso? Pues, mi primer consejo, este, métanse a One Piece, la verdad es un juego padrísimo. Premia en este momento mucho el piloto, eso es lo que también me atrapó luego, luego del juego. Y, este, mi recomendación es intenten jugar no tanto al Rush, aunque jueguen Dex Rush. Piensen un poquito más a futuro cómo estarían de dos o tres turnos si creen que no van a poder ganar porque asumen que en la mano del oponente están los contras que impiden la victoria, intenten controlar el campo. O sea, siento yo que no, no es necesario arriesgarse mucho de ahorita o nunca, a menos de que la situación lo merite, pero creo que en un par de ocasiones tal vez mis oponentes no pudieran haber ganado si hubieran pensado más a futuro y haberme controlado el campo en lugar de ir por juego. Entonces, ese es mi consejo general, consejo para jugar el deck, este, secuencien muy bien sus órdenes en el cual ordenan su deck, manipúlenlo bien, porque puede ser muy lamentable que esperen una carta target y sea un evento o algo que no sea target, de ahí más, pues es todo. Bueno, pues muchas felicidades Juan, nuevamente, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video, bye.